Buenas tardes a todos y bueno gracias por venir y les pido por favor de que traten de duerme porque la voz a veces no es tan fuerte y lo que quiero decirles es algo que es muy importante porque cuando yo decidí con otra socia mía en Estados Unidos crear Fútbol Connect se creó con ustedes en mente. La aplicación se ha hecho para ustedes, para jugadores jóvenes, jugadores de talento, entrenadores y hemos venido aquí primero que a ningún otro lugar porque sabemos que aquí está el talento. Nosotros vamos a ver ahorita en este momento como es el funcionamiento de la aplicación. Aquí le vamos a poner nuestro nombre de correo electrónico, aquí le vamos a poner nuestro nombre, ponemos la contraseña. Aquí en la cuarta casilla colocamos la ubicación de donde nosotros vivimos, si somos varón, si somos mujer, femenino masculino. En este caso yo no soy jugador, tampoco soy entrenador, entonces le vamos a poner a adicionar. Una vez nos creamos nuestro perfil van a aparecer automáticamente noticias relacionadas al punto, noticias a nivel mundial, lo más destacado y lo más importante. No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.